Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo ODS 5 Igualdad de Género Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo. Una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. En el ámbito doméstico, dedicamos tres veces más de tiempo a las tareas del hogar. En el laboral, nos topamos con la brecha salarial y los techos de cristal. En el institucional, ocupamos menos de un tercio de los puestos. 37.000 niñas al día se ven obligadas a contraer matrimonio. La Agenda 2030 recoge las cuestiones de igualdad de manera transversal, porque la desigualdad se da en todas las facetas de la vida. La Agenda 2030 incide en La eliminación de todas las formas de violencia machista, incluidas la trata, la explotación sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. La igualdad de derechos a los recursos económicos, a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. La participación plena y efectiva en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Políticas y leyes que promuevan el empoderamiento de las niñas y las mujeres a todos los niveles. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, indispensable para la sostenibilidad del planeta. Somos la mitad de la población y tenemos que contar como tal. ¿Nos ponemos a ello? ¡Gracias!